...se llama... ...Keyri, ¿cómo va el corte? Es sangre fría, se llama... ...Keyri... ...y cuando hay el pequeñito... ...es el rubio pelinoso, que lleva un formar... ...se llama... ...Keyri... ...lito, qué fuerza tiene como ver fuego... ...es un género pero muy duro... ...se llama... ...Keyri... ...el 6, qué fiesta tiene... ...como le importa y como le pega... ...el balón es un género... ...se llama... ...el 7, qué gran luna... ...el género del equipo... ...es un género... ...y se llama... ...el 4, el delantero centro... ...el 10, cómo le pudo... ...qué bueno es... ...qué medio centro... ...qué bueno es... ...cómo se llama... ...el 11... ...qué velocidad... ...cómo corre este niño... ...quiero una moto en las piernas... ...se llama... ...ay... ...el 12... ...ay... ...el 12... ...el 12... ...el 12... ...la niña del equipo... ...como le importa... ...como le importa... ...como le pega... ...como marca more... ...se llama... ...y ahora todos juntos... ...como le importa... 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 ¡Mira!